Ya armó el cuestionario, todo. Volvió una noche, no lo esperaban señores. Ya está acá. ¡Mario Perro, la oligada! ¡Ah, bueno! ¡Perdavo! ¡Qué lindo! Se va a perseguir la música. ¡Qué lindo! ¡Maldá, Mario! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tiene que ver la vueltita? ¡La vueltita, la vueltita! ¡La vueltita, Mario! No estoy dispuesto... No, no voy a hacer un sexismo, no lo voy a hacer. ¿Para este estudio saliste con... La leí cuando ya nos iba bien. Cuando no nos iba tan... ¡Estábamos de al lado! ¡Estábamos de al lado! Estábamos de al lado, que era el chiquito, exactamente. ¿Qué año fue el último año acá? 95 empezamos acá. 98 habrá sido. Último año de Carlos. Vamos a sentarnos. Pero pará. ¿Y no volviste más? No, volví a veces con... Majul, vine un par de veces. Nada más, pero después no... No, no. No, de hecho, así en vivo... Hasta siento un poco las palpitaciones. Sí, sí. Pero por qué no estás en la tele. Hablando de palpitaciones, Jorge. ¿Sabés que sabía que venía por ahí? Sí. No, porque... Jodido actuar que te haya agarrado lo que te agarró, pero... Nadie está a salvo. Ayer te vi... Nadie está a salvo, pero yo hago ejercicio, hago todo bien. Ayer te vi en la tele de la noche. Sí. Con el pibito este, que si te agarras, si te embocaba, para más que seas de Munro, te rompía la boca. Es grandote, ¿eh? Grandote. ¿Dónde lo vasco? Igual yo creo que cuando lo viste, la dimensión real... No, pero ya lo había visto antes, ¿eh? Después hablamos del tema, ya vamos a hablar. ¿A qué hora te acostaste? Dos y media. No, con la Alplex, con todo. ¿Cuánto? No, 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 dos y media de la mañana. ¿Te lo colás cuando estás saliendo del canal o...? Hay una que me cuelo. Vos sabés de eso. A la mañana, a la mañana, ¿qué hora te levantaste? Seis y media. Hiciste todo el programa. Hice tres horas de radio. Y le pegás a la una acá. Sí. Te doy tu próximo stand ya. ¡No! Lo vas a necesitar. Hijo de este puto. Digo, tenerlo a mano así ya tu familia ya sabe y te lo ponen directamente. Quiero decir que me hubieses traído lo que va dentro de esto. Me parece que si es una persona con tus problemas, no. Porque esto es lo que protege un vino. Claro, porque vos no tomás más. Sí, ¿cómo que no? Tomo. Pero no, no deberías. Si, hay que tomar, hace muy bien el vino. El tinto. Una copa. Hace bien, claro. Una copita. Pero... ¿Vos no tomás vino? Muy poco porque cuando vi lo que te había pasado me asusté un poco. Dije, mal, le puede pasar a cualquiera. Pero el tinto ayuda a la recuperación. Sí, no es la cantidad que tomó. Una copa. Pero, no, yo tomo poquito. Pero ojo que nadie está exento de esto. No te traje a mano. Este con el de Gerardo es este. No, no, no. Este es el de Gerardo. Gerardo tendrá uno así, claro. Tiene al récord. Acordate de tu mamá, Mario. Ah, tu madre. De tu madre, acordate. No me llames, por favor. No te preocupes. ¿En serio tu mamá te caga pedo? Mi mamá me llama todo el tiempo cada vez que digo algo de alguien. Así se... Pero lo que pasa es que a todas las madres. A mí también. ¿Ustedes también lo llaman? Sí, a todas. Si digo alguna mala palabra, algo... Yo trato a alguien... No te pelees. Digo algo, digo una barbaridad. Aún cuando digo cosas buenas, se enoja. Ojalá que nunca necesite, cuando le dije, ojalá nunca necesite esta plata para comprarte... Ahí casi ni me habla. Bueno, ahora nos vamos a meter en todo esto. En todo, en todo. En todas las preguntas que vos sabés que te vamos a hacer. Ojalá cuando sientas que estás muy agitado, me avisás, yo... ¿En serio, boludo? Te quiere mojar, Jorge. Te quiere mojar. No, pero está bien. Te quiero mojar, no te lo tomás nervioso vos, ¿eh? Esto de volver... Yo estoy tranquilo porque me da no sé qué... Esas son las notas que hay acá. Ah, los compiles que tenemos. Terribles. Pero por el dime, ¿y ahora que entraste? No, no... ¿Qué te causa volver a la tele? Primero, la verdad, me causó mucho adrenalina. La verdad que siento como cuando estaba nervioso, cuando empezaban los programas o todo eso. Siento pistelas, se quedaba en la boca, temblores. ¿Estás seguro que por la tele eso? Lo mismo que sentía cuando tenía 17, 18 años. Claro, pero no era por la tele. No era por la tele. Por la tele y por nada. No, pero... Nunca, nunca te levantás. Ve, espera, porque tenés mi mamá de vuelta. Cuando tenés 20, 21. Sí, claro. Sí, y ya está. A los 22, me retiro. No, no, no. No, pero no... No, no, me da tan... No, no. Tu pregunta es si me da ganas, me tienta, si me gusta el ambiente de la televisión. ¿Pero nunca te levantás un día diciendo hoy tengo ganas o pensar? ¿Nunca te levantás un día diciendo por ahí sí? No, no con la televisión. Hace poco le había hecho un reportaje a Cacho Fontana y me decía que lo peor que tenía él que todos los días se levantaba a las 10 de la mañana y se vestía pensando que iba a la radio. Y dice, y él sabía que no iba a la radio. Y que el hecho de que algo le gustaba mucho y no lo podía hacer, lo mataba. Yo esta noche se la hago a los 6 meses que me había ido ya de 4 cabezas, de todo. Porque mucha gente cree que yo sigo teniendo vinculación y yo dije, no, yo prefiero... Me voy por completo. Y Fontana me dice, ¿vas a poder manejar eso? Y yo creí que al principio sí. Al año me costó un poco, tengo que admitirlo, pero no es la necesidad de estar frente a cámara. Indudablemente había perdido un lugar. Había perdido un lugar que tenía que ver también con producir o... Y ahí lo noté. Y ahora no, estoy muy calmo, tengo nuevos proyectos y... ¿De televisión? No, de televisión nada. ¿Por qué nada de tele? ¿Qué te pasó con la tele? ¿Algo te tuvo que haber pasado? En realidad fue una combinación de cosas para aquella época. Cosas personales, mi relación conmigo mismo. Yo parezco como los que se sientan acá. En mi vida interior. Yo conmigo sentí que no estaba plena. No, no era un buen año para mí. La verdad que lo manejé muy mal. ¿Se te notaba? ¿Enojado? Tuve un año que casi ni hablé. Yo creo que sumamos los tapes de Caiga del último año. Y él venía y me decía, dale, ponete las pilas. La verdad que lo volví loco. Pobre tipo, la verdad que lo volví loco. A mí la última frase me pareció como muy dura o muy cruel para el televidente que te siguió o para la gente que te admira cuando dijiste, evidentemente esto no era para mí. Te sacaste el saco y te fuiste o algo así. Le doy el saco a Juan. Exacto. Sí, te voy a dar el pantalón, Juan. No sé qué vas a hacer con el saco nada más, pero... Voy a responder eso. ¿Qué significa eso? Para mí fue fuerte. Por un tipo que lo admiro, que hizo un éxito, un empresario y también conductor y que haya dicho eso, fue como chocante. No, yo no podía creer que... ¿Te dijiste eso? No, yo estaba enojado conmigo, no sé cómo había llegado a hacer tantos años el programa. Ya había cosas que se me escapaban incluso al control de lo que quería ser, pero un poco porque te aburguesás, otro porque te acostumbras... Realmente me parecía que iba un poco en contra del discurso de, bueno, tenés que ser un poco original o pensar un poco más. Y no supe cómo escapar un poco de ahí. Estaba realmente enojado de no haber sabido moverme bien y retirarme. No supe cómo hacerlo. Lo que pasa cuando rompo relaciones con gente que trabajo, la mayoría se pide y se parece que te estás peleando con todo. Sí, tal cual. No, los dejo de ver directamente. Pero lo dejás de ver, pero también te enojas. Pero yo supongo que es la única forma que tengo de parar la relación. No, no, ahora creo que la he mejorado mucho. No, yo creo que ahora lo puedo manejar un poco mejor. Es rara la situación. La verdad que todo el combo fue raro. Ahora vamos a hablar de esos alejamientos y peleas, pero quiero terminar, redondear lo de tu vida de la tele. El kirchnerismo. Viste que el kirchnerismo se metió en los medios de una manera extraña. Sí. Tal vez tuvo algo que ver eso, porque en algún momento se te trató de oficialista, después de este opositor. Y el propio kirchnerismo, viste, que plantea eso en los medios. ¿Estás o no estás? No hay dudas que... Si uno quisiera... Si yo quisiera estar en la tele nuevamente, tendría que estar cerca de algún ámbito de poder o crearlo para poder más o menos campear las cosas como vendrían. No tengo dudas que a vos o cualquiera de ustedes, cada tanto, si hay algo sensible, este gobierno debes de llamar por teléfono. Quiero dejar en claro que nunca... No amenazan y nadie me dice no digas tal cosa. Yo, como soy yo, hubiese boqueado a la media hora. Yo creo igual que este gobierno en ese sentido de los medios es muy particular, ¿no? Porque por lo menos da a entender que le habla solamente a la gente que le es afín y a los que no le son afines le es totalmente opositor. Borstein decía, bueno, en un diario que casualmente no le es afín al gobierno, ¿no? Pero decía, parece que si ellos estuviesen un 40% de aceptación, que es muy alta, el otro 60% es un peligro potencial. Yo creo que es muy difícil construir desde ahí. Me imagino que los que trabajan en algunos canales, así también les será muy difícil intentar mezclar todo eso. Hoy en día yo creo que un programa de humor político es casi imposible. Pero por eso, ¿vos sentías que en ese momento CQC iba a perder la esencia? No, no, insisto, era algo más conmigo. Con vos. Yo creo que CQC, que yo era un problema ya para CQC, que CQC no le quedaba otra que mutar a otra cosa si quería evolucionar o quería cambiar o no quería seguir haciendo siempre lo mismo. Al principio creí que nos íbamos a ir los tres. ¿Y qué pasó? Bueno, después era una opción de cada uno, no era una obligación. Eduardo, en parte, no sé cómo lo solucionó, fácil de cómo lo solucionó, pero indudablemente no está más en el programa y Juan prefirió quedarse. ¿Y cómo lo tomaste? No, bien. Bien. ¿Bien? No, no, realmente. No, lo tomaste para hacer. No, no, no. No, no, es que me es muy difícil decirlo. Si lo digo de hoy, tres años después de eso, te digo que sí, lo tomo bien. No, ya lo entendiste. Pero en el momento no. Sentiste como una traición. Yo, te lo juro, yo termino el programa, me saco el saco, me pongo el pongo, se lo doy a Juan, voy por el costado del estudio grande de Telefe, vos es Martínez, porque yo estaba ahí en favor. Yo soy Martínez, pero lo conozco, sí. Me fui corriendo hasta el auto y me fui. No volví a ver a nadie hasta tres meses después. Salí del programa, dije buenas noches, y de ahí me subí al auto y me fui. ¿Pero qué fue eso tan grave que te pasó? Porque la televisión a vos te dio todo. No, me dio todo. Sí, todo y más y muchas cuentas. No, me parece que me había dormido un poco en... Me estaba volviendo reiterativo. No, no, realmente lo que yo quería cambiar era lógico que ya el programa no se lo podía cambiar, que iba a ir por otros lados. Pero cuando hablás por otros lados, ¿por dónde? Vos decís, a ver, ¿se transformaba en más complaciente? No, yo creo que... Porque con vos no era complaciente.